Y en esta oportunidad lo que tiene que ver con documentos nacional de identidad y también los pasaportes, que si se quiere y se hace comparación con respecto a lo que sucedió el año pasado, el porcentaje llega en diferencia para el documento del 400% y para el pasaporte del 160%. Estos nuevos precios van a comenzar a regir desde el próximo 1 de agosto cuando el documento nacional de identidad pase a costar de los 150 que salía a los 300 pesos. Segundo aumento en enero pasó de 60 a 100 pesos. Esto fue el primero, más del 400% como te decía. Y después el pasaporte va a subir de 950 pesos que valía a 1.500 pesos. Por eso se habla de este 170%. Según los datos aportados por el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, en Argentina, el 98% de los ciudadanos ya cuentan con su documento nacional de identidad digital, el cual tiene vigencia durante 15 años. Y por este motivo el foco está puesto en la población que aún no tiene su documento. Y te doy una información que es importante y para que tengas en cuenta. Para sacarte el documento, se saca por primera vez, obviamente, con el nacimiento del bebé. Cuando vos tenés un bebé, tenés que hacer el documento. Lo tramitan los padres o los tutores. Legalmente ahí pasas a ser personas. Exactamente. Está documentado y tiene existencia. Exactamente. Entre los 5 y los 8 años se tiene que realizar la actualización. Y después cuando cumpla los 14 años. Si querés hacer esto de la modalidad express, tenés que completar un formulario en la línea del RENAPER. Pagás un costo por este trámite, que es de 1.150 pesos, solo con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago. Y se puede hacer en cuotas sin interés. Y después se recibe un correo como tercer paso. Con el número de comprobante de pago. Con este comprobante tenés que ir a cualquiera de las oficinas digitales habilitadas. Y entre 48 y 96 horas hábiles te llega el documento a tu domicilio. Ah, rapidísimo. Muy, muy rápido. Pero claro, tiene este costo extra. Sale más caro, claro. Sale 1.150 pesos el documento. Y en cuanto al pasaporte, el trámite común lo hacés en la oficina más cercana, o el CDR más cercano. La entregas en 15 días. Como te decíamos, a partir del 1 de agosto sale 1.500 pesos. El express también lo hacés en la oficina más cercana. Te lo dan en 48 horas, pero ¿sabés cuánto tenés que pagar? En vez de 1.500 pesos, 2.100 pesos. Y esto te lo dan, si querés, al instante, incluso en el aeropuerto. O sea, estás por viajar. ¿Te lo olvidaste? Podés hacer este express que te sale 2.100 pesos y la entrega es inmediata.